Y en las últimas horas se ha perpetrado un robo en un bazar en pleno centro histórico de la ciudad de Chiclayo. Los pobladores están pidiendo mayor resguardo policial. Los actos delictivos no cesan en el centro de Chiclayo. Acá ya no se puede, cierra de los truones, acá ya todos los días roban los... No se puede estar tranquilo, ¿verdad? No, no hay tranquilidad por así. Sujetos vulneraron la puerta de ingreso de un bazar, el cual está ubicado en la calle Pedro Ruiz, llevándose así un monitor, según contó uno de los trabajadores. ¿Qué es lo que habría sucedido acá? ¿Han vulnerado los canales? ¿Se han llevado la TV? ¿La televisión? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? ¿Pero a qué hora sirve? ¿En la madrugada? A más o menos entre las 4 a las 6 de la mañana. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada, donde hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría César Yatas para iniciar con las diligencias preliminares. ¿Es una tienda específicamente de qué? ¿A la venta de qué? ¿Es un bazar? ¿La cámara se ha logrado cantar a los delincuentes? Sí, eso vamos a... Es así que los comerciantes y vecinos demandaron mayor patrullaje en la zona, pues sostuvieron que la delincuencia sigue ganando terreno. Gracias. 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 Gracias.